Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com Todavía no era el momento. Quizás no estaban listos, ni la otra persona, ni tú. Entonces, ¿para qué nos encontramos? Para que supieran que existen, que cada uno deberá seguir trabajando en sí mismo y en lograr ser su mejor versión. Y si la conexión es real, la vida se encargará de encontrarlos. Seguramente te ha pasado algo así. Yo creo que, bueno, la mayoría, por lo menos ya de las personas que estamos en edad adulta, que han encontrado alguien en el camino, han vivido algo así. Una persona con la cual tenían una conexión increíble, pero que de pronto no pasó de eso. Que la relación realmente nunca arrancó o que si la relación arrancó fue algo pasajero y de pronto como que quedó la duda, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué no profundizamos más en esta relación? Y hay muchas preguntas que te puedes estar haciendo y preguntas que pueden durar por meses, por años. Y es, bueno, ¿por qué esto no arrancó? Y esa es una pregunta totalmente válida, pero es una pregunta que, en lo que yo he aprendido, y desde mi punto de vista, es una pregunta que te lleva más que todo al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos? Y ese por qué te lleva también a analizar una cantidad de cosas, una cantidad de teorías, de hipótesis. Bueno, ¿qué habría pasado? Sí. ¿Qué habría pasado? Sí. ¿Qué habría pasado? Sí. ¿Qué habría pasado? Sí. ¿Sí lo otro? Son interesantes, son preguntas interesantes, pero de pronto es más importante el para qué. El para qué nos encontramos. De las cosas que he aprendido al estar en esta ruta de crecimiento personal, y es algo que te comparto para ver si lo has visto en tu vida. Y casi que me atrevería a decirte que lo has visto. Lo que pasa es que normalmente no lo reconocemos, no lo reconocemos de la forma que te lo voy a contar. Y es que la vida nos provee todo lo que necesitamos. De hecho, como que nos alcahuetea nuestras metas, esas metas que son desde el corazón, que son para tu bien y para el bien de todos los demás. Y lo puedes ver como la vida, lo puedes ver como el universo, como Dios, como tú lo quieras ver. Para mí es exactamente lo mismo, pero pues te lo digo en diferentes términos para ver si alguno de estos te gusta más, con el cual resuenas más, o cualquier otro. Pero te insisto, todos ellos, la vida, Dios, el universo, lo que sea, las energías, siempre te apoyan, conspiran a tu favor, te ayudan a lograr las metas. Lo he entendido de una forma incluso un poco más profunda y es que si hay algo, algo que sueñas, algo que está en tu corazón, la vida no te lo va a mostrar hasta que no estás listo. La vida no es cruel, no es como los niños que tienen un juguete y le hacen fieros a los otros, lero, lero, mira lo que yo tengo. No, la vida no es así. La vida cuando te empieza a mostrar las cosas es porque son para ti, porque ya empiezas a estar preparado o preparada para lo que se viene. Si no tuvieras ese grave preparación, no los vas a ver. Ni siquiera vas a saber que ahí existe. Puede que la vida te esté diciendo, mira, esto existe, pero te tienes que preparar, todavía no es el momento, pero quiero que sepas que esto existe. Y creo que esa es la respuesta que a muchos y a muchas, diría que a casi todos los adultos, nos han dado por lo menos en el tema del amor, de las relaciones, de esa persona con la cual hubo una conexión, pero que las cosas simplemente no se dieron. Esa pregunta para qué es una pregunta muy poderosa, una pregunta que te empodera. Y como decía al principio, ¿por qué no? Perdón, ¿para qué? Para que supieras que existen, que están en el camino. Que de pronto todavía, todavía no estás listo, todavía no estás lista para esa increíble relación. Entonces, ¿qué debes seguir trabajando en ti? Y es que esa es la respuesta más bonita. Es una respuesta que nuevamente no es, no es la respuesta que usualmente pensamos, no es en lo que nos han enseñado en nuestra sociedad, especialmente en las sociedades occidentales, en las culturas occidentales y eso. Primero trabaja en ti. Primero aprende a amarte, a sentirte la persona más merecedora del planeta. Puede que tengas tus defectos, puede que haya varias cosas que no te gustan, pero eso no significa que no te tengas que amar y que no te consideres merecedora o merecedora de todo lo mejor, o de todo, de todo lo mejor que hay en la vida, desde el amor, desde el trabajo, desde lo económico, desde la salud, desde lo que sea. Así que esa es como también una invitación al universo a decirte, mira, sigue trabajando en ti. En esta corta pausa, quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro, Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Entonces, esa persona que estuvo momentáneamente en tu vida, días, semanas, meses, de pronto incluso años, con la cual tú sentías una gran conexión, veniera como parte de una enseñanza, de darte cuenta de que esa relación increíble, sí es factible, ahí está, está afuera, pero todavía no era el momento. Incluso, puede que no fuera con esa persona, con esa persona con la cual tenías una conexión increíble, que decías, wow, esa es, y lo voy a decir un poco más romántico, esa era mi alma gemela. Puede que lo sea, puede que lo sea, pero de pronto no lo era. De pronto era alguien con la cual tenías una conexión increíble, pero todavía no has conocido a la persona con la cual vas a tener la súper conexión. Es decir, algún día de pronto vas a conocer a tu alma gemela y esa no era, pero esa persona era un anticipo de lo que podía llegar a ser. Y el universo te está diciendo, mira, para el día que llegue verdaderamente esa persona, esa alma gemela, tienes que estar en otro nivel. Tienes que aprender a amarte más. Tienes que aprender a recibir. Tienes que ser tu mejor versión. Tienes que tener tu mejor salud. Tienes que tener, no tienes que tener todo solucionado, pero sí serse lo mejor. Ahora, frente a lo mejor. Yo también pienso que todos los días podemos ser mejor. Hoy estás con el mejor estado físico, con lo que sea, pero eso no significa que te dejas quedar quieto. No, es importante que sigas trabajando para que mañana seas mejor y pasado mañana mejor y así todos los días. Y a veces tendrás retrocesos. Es normal, así es la vida. Pero que te des cuenta que esa persona que llegó a tu vida fue un regalo. Un regalo para nuevamente, para mostrar que sí es posible, que tanto tú como la otra persona, cada uno por aparte, seguramente va a tener que seguir trabajando en su mejor versión y que algún día o bien se reencontrarán y seguramente cuando se reencuentren ya será el momento preciso, ya todo va a fluir. O, como te decía antes, este fue un pequeño anticipo de otra persona que va a llegar más adelante, con la que realmente la conexión será de otro nivel. Por hecho, esa conexión que creíste tener con esta persona que ya no está en tu vida, con la que se viene, por hecho, no hay comparación, no hay comparación. Así que ese es el mensaje, para que no te quedes en el pasado, para que no te quedes en el que habría pasado, sino que entiendas el regalo que fue esto en tu vida. Así que esa es mi invitación, esa es mi recomendación a que esas relaciones pasajeras, esas relaciones en las cuales, y como te digo, en mi caso han sido varias, no solo ha sido una, que quede como con la duda de qué habría pasado. De pronto, nuevamente, son pequeños pasos para más adelante. Cuando llegue esa persona o reaparezca esa persona, ya vas a estar listo, ya vas a estar listo. Este podcast se llama Yo Soy Imparable. Y es un podcast realmente sobre ti. Y si ya me sigues hace un tiempo, si lo escuchaste en algún momento de coincidencia, que pronto el algoritmo de alguno de los directores de podcast te lo recomendó, pues eso no es coincidencia. Y se llama Yo Soy Imparable porque te invito a que te veas frente al espejo y te lo creas, que lo repitas a diario tres veces. Yo soy imparable, yo soy imparable, yo soy imparable. Si estás aquí, no es una coincidencia. Y si estás escuchando este mensaje, por alguna razón lo tenías que escuchar. Y espero que tomes esto muy en serio, que te lo creas, que eres una persona totalmente merecedora, que vale la pena, que vale la pena ser tu mejor versión. Y porque el día de mañana, cuando esa persona llega a tu vida, lo vas a recordar. Porque eres imparable. Eres merecedora o eres merecedor. Así que por favor repite esa frase, yo soy imparable tres veces. Te agradezco por escuchar este episodio, que me dejes tus comentarios, que me sigas en redes sociales, en mi página web. Encuentra la información en las notas de este episodio y ahorita en la cortinilla final. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com Por un momento piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10,000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10,000 un razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas Yo Soy Imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com Lo repito, www.yosoyimparable.com Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez Te invito a que me sigas en redes sociales en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!